Comenzamos con un gran proyecto de investigación musical. Visitamos la última exposición de Tania García. Noemí Pérez lleva a escena la vida de Clara Schumann. Acudimos al Festival Feminista Her 2020. Y finalizamos con el último trabajo de Daniel Abreu. Vamos hasta la laguna para conocer Simbeke Project. Allí encontramos a Miguel Manescau, a Octavio Hernández y Beatriz Alonso ensayando. Esta vez solo contamos con la voz de la cantante. El proyecto nos lo cuentan sus dos guitarristas. Simbeke es un colectivo, creo que básicamente lo podríamos definir así, porque creo que es el sentido más estricto de la definición de colectivo, porque es un grupo humano. En el que tomimos un poco la decisión de realizar un proyecto donde rindiéramos homenaje al folclore canario. El proyecto de Simbeke está formado por 11 músicos, pero después también con un personal externo, tanto con Jonás Superestéreo, por ejemplo, que es el técnico de sonido de directo y donde hemos grabado también los tres discos. O que después se han ido sumando personas, como Andrés Vázquez, también con los estudios de Arco del Valle, de Madrid. Y la familia ha ido creciendo, ¿no? Entonces hemos apostado mucho por el mismo equipo, por la continuidad y por creer todos en el proyecto realmente, ¿no? Este proyecto tiene como objetivo también buscar un laboratorio de investigación, ¿no? Es decir, que fuera también un aprendizaje para nosotros, porque una cosa es en una romería tocar cuatro temas y otra cosa es saber de dónde viene el folclore. Y todo el trabajo que conlleva para revisionarlo otra vez, ¿no? Y darle otro color un poquito diferente. Para ello, lo principal que hay que respetar, no solo en el folclore, sino en cualquier canción, en cualquier tema, en cualquier música, es la melodía. La melodía es lo que al oyente le va a llevar a identificar esa canción, ese tema popular. Una vez tienes la melodía, pues a partir de ahí ya entra un poco el imaginario de cada uno, las influencias que tiene cada uno, siempre intentando seguir una línea, que es la que tenemos en Sin Beque, que es fusionar, pues con diversos estilos, ¿no? Con el jazz, con música africana. Y a partir de ahí, crear, ir creando, dejar un poco que la imaginación trabaje, que la creatividad trabaje. Queríamos que a la gente más joven, que quizás de primera, pues le pueda resultar un poquito más aburrido al movimiento del folclore canario, ¿no? Lo intentábamos captar utilizando todas estas músicas que quizás son más modernas y que están más a la orden del día de la nueva generación. Creo que también hacemos el efecto inverso, es decir, el público más mayor que probablemente conozca los temas desde hace mucho tiempo y que los conozca en su estado original, pues descubrirá también la existencia de otras nuevas músicas y de cómo pueden combinar perfectamente. Ya andan proyectando el cuarto volumen. El tercero está a punto de ser publicado. Estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales, de Spotify, de iTunes, que antes de acabar 2020 lo vamos a tener por ahí y nos encantaría a todos que lo pudieran escuchar también. Me apunté a clase de inglés porque es mi asignatura pendiente. Me compré todo, estudia, libreta, boli, todo nuevo, el gel hidro alcohólico y todo colgado aquí delante. Entro, pum, me siento, la primera, la primera fila, miro a la profesora así fijamente para que ya vea que yo tengo atención. Y coge ella y arranca. ¡Hello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Casa de los Coroneles en Fuerteventura acoge la exposición Hábitat para el Espacio Profundo. Su propuesta, imaginar que viajamos al espacio exterior. Nos lo explica su creadora. Hábitat para el Espacio Profundo es una propuesta absurda y reflexiva. Una propuesta que torna en una instalación relacional donde de forma individual y colectiva planteamos un equipaje para la colonización de otro planeta. Una idea que parte de una preocupación que la creadora plasma en todo su trabajo. Siempre va girando en torno a cómo se constituye el sujeto y cómo el sujeto observa su realidad. Conceptos como el territorio, lo simbólico, la construcción de la identidad y la cultura se anudan en una práctica un tanto interdisciplinar. Pero esta exposición va más allá. Se trata de un proyecto colectivo y participativo. La propia obra está realizada a través de la relación con otras personas. Esas cajas están realizadas por distintos artistas y distintos profesionales que abordan la pregunta que te llevarías a Marte. ¿Qué deberíamos trascender a partir fuera de este planeta como personas? ¿Qué es lo que debemos perpetuar o lo que no debemos olvidar? Y eso es parte esencial del proyecto. Se inicia de forma relacional y pretende ser relacional y que el espectador también participe con sus reflexiones. Creo que estamos en un momento esencial donde los ciudadanos debiéramos ser conscientes de lo que es la palabra polis en sí, de lo que es político y que ejerciéramos esos derechos y esos deberes como políticos. Por lo que esta exposición lo que pretende es una democracia más participativa. Pretende que nos responsabilicemos todos de nuestros actos porque tal vez así seamos más responsables de ello. Estas son algunas de las últimas creaciones literarias de las islas que pueden encontrar en su librería. La Premio Canarias de Literatura Cecilia Domínguez nos propone otra forma de mirar a los clásicos de la literatura infantil. ¿Y si Caperucita se bastara a sí misma para acabar con el lobo? ¿Qué les parecería si Blancanieves decidiera marcharse del palacio, prescindir de enanos e inútiles príncipes y buscarse la vida por su cuenta? ¿Qué hubiera pasado si a la lechera no se le hubiese roto el cántaro? Se trata de la primera novela de la periodista y escritora Andrea Abreu. Una obra que habla de la amistad de dos adolescentes a la sombra del teide. Una historia de descubrimientos, del descubrimiento del cuerpo, del amor, de los sueños, de la naturaleza y sus emociones con un lenguaje propio como si fuera un juego. La obra teatral Ad Libitum, con texto y dirección de Noemí Pérez, aborda la vida de Clara Schumann, una de las mujeres olvidadas de la música clásica. Yo tenía especial interés en explorar una relación en decadencia, en la que los elementos centrales habían sido la violencia, la creatividad, donde los dolores enquistados se manifiestan continuamente, los conflictos no resueltos, las frustraciones, pero también los anhelos, los deseos. Te abrazo, te violento. Tú eres mi inspiración y te necesito a mi lado. Clara Schumann fue pianista, compositora y una de las grandes concertistas del siglo XIX, pero ha pasado a la historia por ser la esposa de otro gran compositor, Robert Schumann. Desde mi punto de vista, en lo que puedo de alguna forma adivinar a través de esas cartas y de esos diarios, supuso un paso atrás en su carrera, porque permaneció más a la sombra de él y dejó de componer. Al final, realmente dejó su carrera compositiva para que él fuera, ella dejó de ser para que él mostrara todo su talento. El papel de Robert es interpretado por José Luis Castillo y el de Clara Schumann por Alicia Ramos. Además de por su talento, preguntamos a Noemí por qué debe ser recordada Clara Schumann. Algo que ella misma dijo de ella misma, que es su fortaleza. Ella siempre decía que tenía una personalidad de hierro, una personalidad que ante el caos, el dolor, ella permanecía serena. Eso nos da muchas pistas de cómo llegó a afrontar los conflictos más duros de su vida, como por ejemplo la pérdida de dos de sus hijos, el maltrato de su padre, la relación con Robert Schumann y su supuesta bipolaridad. Noemí Pérez ha ideado una obra multidisciplinar con diferentes elementos narrativos. Los derechos de las mujeres duran menos que la duración de esta representación. Desde la palabra hablada, hay un texto, una historia que se cuenta. Los gestos también son importantes. Los gritos, la danza, la coreografía, pero no puramente estética, sino como parte de algo que integra la escena, lo que está pasando. Y la música. También la escenografía es importante porque añade algo más, esas cárceles que los protagonistas habitan. De la vida de Clara Schumann se han realizado varias adaptaciones al cine y al teatro, algo que no parece intimidar a la autora y directora de esta nueva obra. Evito ver nada de lo que se haya hecho anteriormente para así abordarlo yo desde mi mirada. Y compacto y suelta, eso está mejor. Y entonces la inercia te lleva a caminar, caminar, caminar y te colocas aquí. Pero por ahí va. Muy bien. Soy María León, soy de Mérida, Extremadura, pero actualmente vivo y trabajo en Berlín. Soy licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. En mi práctica artística actual hago uso de diferentes objetos, objetos cotidianos, objetos industriales, objetos culturales, con el objetivo de buscar un nuevo orden de relación entre ellos mediante las herramientas de la escultura, la instalación o el vídeo. Mi moda es la única que vale. Métele aire a los ribos pan, hermano. Mi moda es la única que vale. El pantalón del chándal va por encima del tenis. Mi moda es la única que vale. Tenía 42 bolsillos, el pantalón, ¿te acuerdas? Tenemos una plaza de Polisario VIII, rey de Aviñón. Aviñón, me encanta, Aviñón, me encanta Italia. Nunca he estado. Pero cuidado, estoy leyendo aquí que accede al trono por unas revueltas sociales y a los dos meses de mandato es torturado y ejecutado. El mejor cine fantástico regresa a Tenerife. Her Festival es un festival 100% producido y programado por mujeres y disidencias de género que nace el año pasado en un contexto que trata de equilibrar la balanza de género en la industria de la música, de festivales y la industria cultural. Es un proyecto de visibilización y de inmersión en la cultura producida por mujeres que además también sirve como una plataforma no solo de exposición, sino también un espacio de debate, de reflexión, que trata de generar unos nuevos modelos de producción cultural en relación a la igualdad y el arte desde una perspectiva feminista. Porque, según un informe del Ministerio de Cultura y Deportes, la presencia de la mujer en los puestos de dirección y producción en la industria cultural sigue siendo minoritaria, estando en casi un 80% en manos de hombres. Hemos vertebrado la programación en torno a las utopías feministas y su capacidad para imaginar mundos nuevos y, sobre todo, posibles. La idea y la pregunta que nos hemos hecho es qué pueden aportar los feminismos a la reconstrucción política, social y cultural de un mundo en crisis pandémica y en tiempos de COVID. Lucrecia Dalt es una de las artistas que participan en esta edición. Pero también estarán Narcoléptica, Rita Indiana, Alicia Crampton Chukinia o Natalia Piñuel, entre otras. La programación es temática en torno a temas pilares como el ciberfeminismo, el ecofeminismo, el transfeminismo o la ciencia ficción, pero también la hemos vertebrado en torno a cuatro pilares, que son música, pensamiento, comunidad y audiovisuales. Este es uno de los documentales que se proyectarán. Un homenaje a una de las mejores escritoras feministas de ciencia ficción y fantasía de los últimos tiempos, Úrsula K. Leguín. Pero también tenemos podcasts, piezas de audiovisuales y talleres participativos para todos los públicos. Este es uno de los lemas del festival y le preguntamos a Alejandra Galo por él. Esa pregunta ya no la han hecho otras veces y nos llama mucho la atención, porque cuando es en el caso contrario, es decir, que son eventos en los que el equipo directivo son todo hombres y programan casi todo hombre, no nos preguntamos por qué eso es así. Y esto hay que cambiarlo porque es necesario. Entonces, en ese sentido, es importante proyectos como GER que generan referentes positivos para las nuevas generaciones y que aportan a las cuotas y a la cultura. Este año el festival se retransmitirá por streaming a través de la página del festival, pero también tendrá cuatro sedes principales y presenciales. Una de ellas es esta, en la que estamos hoy aquí, que es la Asociación Cultural Equipo Para. También el MUNA, la Filmoteca Canaria ubicada en el Espacio de la Granja y también damos el salto a Gran Canaria en el Espacio Gran Canaria Digital. Esta es la primera muestra artística de estas características en el mundo. Obras de más de 100 artistas de todo el planeta, con el universo animal como referencia, motivo, inspiración y razón de ser. Artivismo y genialidad creativa por un planeta más sostenible, conscientes de la importancia vital del reino animal. Entrevistamos en Madrid al Premio Nacional de Danza Daniel Abreu, al hilo de su último proyecto, El Hijo. Como creador o como bailarín, simplemente estoy lanzando ideas, estoy lanzando palabras e información. Lo que realmente me conmueve es cuando los espectadores se lo llevan y se lo hacen suyo. Siempre trato de trabajar sobre lo simbólico, sobre aquellos elementos de los que se pueden hacer muchas lecturas. De hecho, los títulos también siempre tienen posibles significados, más de lo que a primera vista parecen. En este caso, El Hijo, parece que El Hijo es un niño, que podría ser un descendiente, pero en realidad es algo mucho más amplio. En las últimas producciones ha habido un tema alrededor de la familia, la familia como idea, como concepto, y El Hijo, de alguna manera, vino a hablar del futuro. Lo que significa tener vínculos, de lo que significa estar anclado a una raíz, de esa raíz poder hacer crecer y fomentar un futuro. Todo esto lo hago siempre desde una manera muy visual, muy poco narrativa al uso, muy poco lineal, siempre tratando de que sea la imagen y sobre todo lo que va generando una continuación de imágenes en el espectador. Para que al final tengamos una idea de un futuro, sobre todo en El Hijo, qué pasa en el futuro. Como creador, lo que sí que no me interesa es la narración lineal. Me interesa que siempre haya muchos estratos, muchas capas dentro de la obra, la interpretación, la iluminación, la escenografía, todo el espacio, sean como diferentes capas que nos estén dando todo el rato información, un ir adelante, hacia detrás, en la narrativa, en la dramaturgia, que tenga un poco de complejidad. Para que sea el narrador de esa obra, no sea el intérprete, sino que ese narrador sea el propio espectador. Poco a poco empecé a desarrollar trabajos en solitario que a lo largo del tiempo han dado pie a un volumen de creaciones bastante amplio, como 60 creaciones, y de pronto me doy cuenta de que tengo una estructura, de que la tengo que mantener y dedicar mucho tiempo a la gestión. La compañía está ahí, nace ahí, se asienta ahí. Pero no hubo una fecha de inicio de voy a montar una compañía. Creo que es una cosa demasiado ambiciosa que si la hubiera hecho con conciencia, probablemente no estaría aquí. He tenido la suerte de compartir con estudiantes que han ido aprendiendo un poco a través de mi dirección, de mi visión. Yo he aprendido mucho con ellos también. He aprendido de bailar, he aprendido de coreografiar, he aprendido de muchas cosas que han enriquecido mi propio proceso como creador, como artista, también como persona. Y es muy importante esa labor. Yo lo hago de una manera bastante intermitente. Talleres que voy impartiendo por todo el mundo que hacen que mi presencia luego en la escena y en relación al mundo de la danza tenga esa riqueza que no sería posible de otra manera. Bonso O-O-N-Z-O-V O-O-N-Z-O-V O-N-Z-O-V O-N-Z-O-V